Hola, me llamo Nora Belmar y tengo ocho años. Yo me siento a fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y a quién le importa lo que es vivir? Si me regalan el futuro no lo quiero sentir. Ay, no me digas no, si escondes algo dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Oh, 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 si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez sea mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta, si quieres, si quiero ir de Buenos Aires o hasta Madrid. Y si durmiendo hasta acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no, si escondes algo dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú. ¡Suéltate el pelo, hijo, en la entrega zonas! ¡Suéltate el pelo, hijo, en la entrega zonas! ¡Suéltate la orilla del mar, la orilla del mar! ¡Prepárate que la noche nos perdona en que nos vamos en marcha otra vez! Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú. ¡Oh, oh, eres tú! ¡Oh, oh, lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú! ¡Lo mejor de mi vida eres tú! ¡Suéltate el pelo, hijo, en la entrega zonas!